Hola muchachos, bastante interesante, yo tengo drones, no llego otro, tengo unos chiquititos que normalmente casi no los voy a vender al final, porque la verdad las cosas usan más cámaras que drones, solamente se usa drones en caso de un accidente, una fotografía aérea de 30 segundos, un video, normalmente eso hace la media prensa. Me encontré con una empresa, la verdad las cosas bastante interesantes, se llama Techchile, que va a exhibir de cierta forma los UAB, de Telediflir y Martín UAB Quantum Expo 2022. Voy a hacer la acreditación hoy día para la Expo 2022. No la he hecho porque está lleno de pega. Estaba viendo la página oficial de ellos, felicidades a la empresa, a la empresa Techchile.cl. Trabajan en fuego, seguridad, tránsito y tecnología. Incluso tiene oficinas centrales en Santiago, Iquique y Temuco. Gratuitamente le hago publicidad porque creo que se me... porque son empresas que desgraciadamente no son muy bien, no son conocidas. Creo que es bueno también darlas a conocer. Y estas empresas se van a presentar, va a presentar Techchile en la décima segunda exhibición de Conferencia Internacional Naval y Marítima de Latinoamérica, vehículos no tripulados. Entre ellos un sistema terrestre no tripulados llamado Packbox, que es una especie de robot. El Packbox es un diseño desarrollado por la fábrica y comercializado por tecnologías que mejoran la conciencia situacional del producto de entrega al usuario, imágenes térmicas, imágenes de luz visible, análisis de video, especialmente como para desactivar bombas, cosas similares. El otro que va a estar presente se llama Blacks Hornets. Es el famoso 3PR, que corresponde al Departamento de Defensa de Australia. El Black Horner es un nano UV de reconocimiento personal que entrega conciencia situacional. Pesa 33 gramos, tiene una autonomía de 25 minutos y es capaz de volar. Bueno, primero soporta ráfaga de viento hasta 35 kilómetros. ¡Guau! Más que el Mini 1. Disculpenme, DJI, pero es verdad, más que el Mini 1. Porque el Mini 1 con 30 velocidad, yo lo he probado. El Mini 1 con 30 ráfagas trabaja mucho, lo soporta, pero es bastante complicado para el Mini 1. Es así. El drone es un pequeño helicóptero chiquitito. Lo estoy dejando en la pantalla y soporta velocidades de nada menos que vientos o ráfagas hasta 35 kilómetros. Y tiene una autonomía de 25 minutos. También se va a presentar el Mártir V, que es una aeronave de despegue y aterrizaje vertical BP-128, que facilita el transporte de este drone, su rapidez de despliegue, su capacidad de despegue y también su aterrizaje combinado en buen desempeño. Operaciones en tierras. El mercado tiene una longitud, este llama grande, 2.774 metros y una envergadura de 2,95 metros. 10 horas de autonomía y un peso máximo despegue 56,6 kilogramos. Ya ahí estamos hablando de palabras mayores. También está el Kunstung System, que es de la empresa de tecnología alemana, fundada en el año 2015. Esta ya es una aeronave, la verdad, es un vector más grande. Un aparato de despliegue rápido y largo alcance se transporta en una mochila táctica. Su diseño similar a un plenador permite leve huella de sonido y ofrece imágenes y videos de alta resolución. Tiene un desempeño de vuelo eficiente, un rango de operaciones de 15 hasta 25 kilómetros y una autonomía de 120 minutos. Su tecnología permite al vector comunicarse en tiempo real con otro sistema en lograr un mayor rendimiento de combate en red. Así que interesante. También está el IBAT, que es una cosa que entre un misil y una cosa media rara, pero bueno. También este tipo de drones van a estar de esta empresa chilena, TechChile. Felicidades a ellos, la verdad, las cosas no las conocía, no tenía ni idea qué le dan. Hay muchas cosas que uno de repente no tiene ni idea quién son, pero bueno. La tecnología, el desarrollo y también las capacidades de poder tener tecnología de primer nivel es muy, muy importante. Así que felicito a estas empresas que son nacionales. Como le dije anteriormente, la página oficial de ellos es TechChile. Lo estuve mirando, trabajan mucho en el tema de seguridad y trabajan respecto a este tipo de materiales. Esto va a ir en el Expo Naval 2022. Me gusta ese helicóptero chiquitito. Imagínense, yo no sé si soportaría, por ejemplo, 35, un ráfago a 35 kilómetros. El otro día andábamos haciendo un reportaje. Habían ráfagas hasta 55 kilómetros y según la aplicación que nosotros teníamos decía, no es recomendable volar el drone. Y ahora más tarde supimos que un maviar de un cabro amigo terminó entre medio de unos pinos.